¿Qué pasa gente? ¿Cómo va la vida? Pero espera, no me lo cuentes todavía porque ahora toca viciar. Bienvenidos chicos y chicas una semana más al canal y a Forza Versión 4. Esta semana os traigo el mejor coche del juego una vez más y con los coches que habéis elegido vosotros. Lo primero de todo es quiero pedir disculpas porque como siempre hago con esta edición es que juego mientras pruebo el coche y todo eso. Pero esta semana como ya sabéis se me rompió la cámara. Ya he pedido una, en principio esta semana llega y ya podré hacer el vídeo que quería hacer ya desde hace tiempo pero he tenido problemas de cámara. Y de momento pues nada, es lo que hay. He grabado el vídeo ya porque me han dejado una cámara, no sé bien bien cómo va, me ha fallado, se me ha parado la grabación. He grabado el vídeo como 4 o 5 veces ya no puedo más. Entonces dejé el vídeo grabado de la toma de mientras yo estaba jugando, el último ya de todos. Y lo que vamos a hacer es como cuando hago los vídeos del busca del coche perfecto, que está grabado ya en la vuelta rápida y os explico un poco todo porque es que ya no sé qué más hacer. Entonces voy a ir haciendo cortas y pegas para ir viendo si se está grabando o no y hacer tramos de 5 minutillos o así o entre 1 y 4 más o menos para ver que se está grabando y así simplemente si no se ha grabado pues repetir ese trozo solo. Porque ya no puedo más de repetir el vídeo de 20 minutos y ya no sé, me estoy volviendo loco. A ver si me voy a pedir disculpas por eso porque lo que me gusta a mí de esta serie de retos es estar jugando y comentándolo al momento que lo hago. Así que nada, esta semana simplemente me hacen las vueltas rápidas por problemas técnicos. En base a eso no voy a poner ninguna encuesta, lo que sí que tenéis aquí arriba, creo que es aquí o aquí, aquí tenéis un enlace a las series de en busca del coche perfecto. Ahí podéis ver el resto de vídeos que tengo de los mejores coches de cada categoría y tal, por si a alguien le interesa. Entonces esta semana me habrán encuestas, creo ya que no se me ocurre ningún otro coche que podamos probar para competir contra el Ferrari. Si se os ocurre algún coche dejadme en los comentarios y más adelante pues haré otro vídeo y los pondré a prueba a ver qué tal. Pero me parece que ya se acaba ya con el Ferrari que es el mejor, el McLaren F1 de la semana pasada. Ah, madre mía. Y creo que también tenemos varios coches ahí en tercera posición bastante importantes. Esta semana se habían empatado dos coches en el segundo puesto, o sea, hay uno que es el que más votado y luego el segundo estaba empatado con un segundo y un tercero. Los probé, probé todos los tuneos y tengo que decir que el 9-18 Spider no entra, o sea, si directamente no entra en los tiempos, ¿vale? O sea, probando el mejor tuneo que hay del Spider se sigue quedando a 3-4 segundos del peor tuneo de los otros. Imagínate la diferencia, así que no lo he grabado, no lo he hecho, ¿vale? Simplemente acordaros que los coches que pruebo cuando ya tengo esto es simplemente hago 3 vueltas, intento hacer la mejor vuelta y esa es la que se queda. Acordaros de que tengo en la descripción los tuneos y el tuneador de los coches que estoy probando y luego los llevaremos a la autopista a ver qué pasa. Vale, lo dicho, estoy haciendo cortas y pegas, es porque voy verificando que se está grabando el vídeo porque no tiene pantallita esta, entonces no veo si se está grabando o no, o si se ha parado de grabar, no me entero. Entonces ya me he pasado como 3-4 veces que me he quedado hablando solo ahí a la cámara y no se estaba grabando nada, ¿vale? Entonces para que esto no vuelva a pasar, lo voy a ir mirando, ¿vale? Entonces el primer coche es una de mis... Claro, me parece que es precioso, ¿vale? Es el Maserati, ¿vale? Es precioso, es la versión Corsa, me parece espectacular, es en plan coche Batman o algo. No le he hecho ningún diseño, pero me parece espectacular, es precioso por donde lo pilles, es impresionante. Seguro que hay diseños muy bonitos, pero no le he hecho ninguno, no he cogido ninguno, es que no es un coche que use, por lo tanto no lo he diseñado. Si alguien quiere que haga un vídeo diseñando, pues déjase en los comentarios como siempre y me lo plantearé para más adelante. Entonces, vamos directamente a la vuelta rápida. Bueno, primero de todo os quiero enseñar la dificultad como siempre, ¿vale? Para que vosotros mismos, pues yo que sé, si algún día queréis decir, oye pues... Me lo quiero mirar, ¿sabes? Quiero hacer lo mismo. Pues ahí tenéis en pantalla la dificultad que uso, ¿vale? Es básicamente eso. Y nada, vamos a la vuelta rápida, que si no me equivoco es de la segunda o algo así. Para decirte que el coche va... Pero espectacular, ¿eh? Ahí lo tenemos, el coche va... Pues como va, ¿eh? Impresionante. Sí que es verdad que, a diferencia del otro, quizá el MC12 FE, creo que el MC12 FE se agarra un poco más, ¿vale? O sea, es decir, tiene un poquito más de tracción y yo diría que más o menos corren igual. Habría que comprobarlo, creo, con el primer vídeo que puse el LFE, a ver qué tiempo os hago porque estoy en la boleda de Lakers, ¿vale? Por cierto, en la encuesta salieron, los circuitos salieron empates. O sea, he cogido esta porque es la que no me conozco y aparte con problemas técnicos de cámara, lo que me faltaba encima, tener problemas de circuito. Así que he cogido el circuito que más me conozco, que es este, y le he dado, así voy un poco más tranquilo y lo podría hacer el tirón. Pero, de más técnicos no he podido. Pero bueno, ahí tenéis la vuelta, ya habéis visto que he hecho 51.88, impresionante. Y lo dejamos en, creo que es 51.767, pero una pasada, míralo. 51.67.767. Impresionante, ¿vale? O sea, ha sido espectacular. Esta vuelta es brutal. El coche va genial, la tendríais que probar. Acordaos que tenéis en la descripción el tuneo y el tuneador. Y ahora vamos con el coche más votado por vosotros. Que no sé por qué. Bueno, sí, sí lo sé. Es un coche, es impresionante. O sea, vamos a dejarlo ahí. Es precioso, me encanta. O sea, mires por donde no mires también es brutal. Aparte, yo soy muy de Languels Ginés, así que me parece genial. No sé si realmente es el mejor. Creo que aún le falta algo, pero bueno. A nivel estético, no hay nada que discutirle. Languels Ginés va a hacer coches muy bien. Y algo que me encanta de este coche es el ruido, ¿eh? Que va haciendo. Es muy gracioso. Bueno, muy gracioso. No sé, te incita a correr más o algo. Pero está muy bien. Ahí tenéis la vuelta rápida. Quizá tiene como unos pequeños golpecitos, no sé por qué. Pero, bueno, lo estoy mareando creo que al reproductor. Se está volviendo loco. Pero bueno, ahí lo tenéis. El coche va estupendo. Quizá le cuesta un poco girar más que al otro. O es que tiene más potencia y a la que abres gas se va más. No lo tengo muy claro la diferencia entre el Maserati y el sexto elemento. Pero es como el Lambo está como más aplomado al suelo. Y la verdad es que a la hora de trazar es como que está enganchado ahí. Y mola. Es decir, tienes una atracción total siempre. Ahora, a la hora de correr y hacer vueltas rápidas, le falla algo. Y no tengo muy claro qué es. O sea, es que como que es un poco más pesado y le cuesta más. Pero bueno, la vuelta rápida ahí se queda en 52-300. Pausa ahí. 52-300 es la vuelta rápida. Luego ya intento ir un poco más rápido y me estampo. Es lo que hay. Lo intenté. Pero ahí se queda. Me parece un coche espectacular. Es muy buen coche. Pero aún así, veis, son décimas. Seguramente con las manos de otra persona quizá bajas seguramente un segundo fácil. Acordaros que hago tres vueltas y punto. No hago más. Es decir, si le practicas y le coges el rollo al coche, puedes hacerlo mucho mejor seguro. Entonces, nada. Es decir, es eso. Bueno, y ahora ya vamos con el último. El Ferrari 599 XXE. Y es impresionante. O sea, me encanta este coche. Es el mejor coche del juego. Punto de pelota. Tenéis dos diseños, por mí, Mr. Tarry. En gris mate y en rojo Ferrari, supongo que es. Y lo tenéis ahí por si os gusta el diseño. Lo podéis coger. No creo que haya mucho más que decir. Vamos a hacer la vuelta rápida. Vamos a ir directamente a la vuelta rápida este coche. Es que es demasiado. O sea, es realmente exagerado. Lo que este coche hace es de otro planeta. Entonces, vamos a ir con él. La vuelta rápida. Uy, ahí está. Se vuelve loco el reproductor. Bueno, ya veis que he bajado de los 50 segundos y todavía no he hecho vuelta rápido. O sea, a ese nivel. Por cierto, esta curva es ahí, ¿eh? O sea, es las dos ruedas en un poco de gravilla. Si lleváis coche de tracción integral y la pillas para arriba. Es la mejor trazada. Bueno, entonces ya sales escopetado a la curva de la izquierda. Esta incluso podría haber hecho aún más rápido. Mira si me sobraba margen ahí a la derecha. Y es que he pasado a otro nivel. O sea, es que acordaros que no es la vuelta rápida con mi máxima concentración. Es decir, estoy hablando en verdad en este vídeo. Pasa que problemas técnicos pues es lo que ha pasado. He fallado. He cometido un montón de errores. Y aún así, flipar el tiempo. O sea, es que es una cosa exagerada. Es brutal. Es brutal. Pues si ni siquiera plantea todo, te plantas en 48769. Es una maldita locura. Y ya está. O sea, no hay más. Es el mejor cochejo. Punto. Acordaros que si queréis enfrentar alguno más, pues me ha dejado en los comentarios. Y pues lo buscamos para el siguiente vídeo. Pues que en total, si alguien tiene alguna... sugerencia para algún otro vídeo que queráis que haga, pues me lo dejáis en los comentarios. Ya sabéis que aquí esto es un... Toma y da, ¿sabéis? Vamos hablando y vamos comentando y vamos haciendo vídeos. Y nos lo vamos pasando bien. Entonces ahora, como siempre, siempre, siempre me gusta hacer, nos vamos a ir a la autopista. Para ver que los tuneos también, pues, corren. ¿Vale? No solo son de carreras, sino que también, además, funcionan en la autopista. Así que estamos aquí de vueltas. El reproductor que hoy se vuelve loco cuando lo tiro para adelante y para atrás. Ahí tenéis la aceleración del Lambo. Está muy bien. Es muy decente. Pero fijaros que pasamos el primer túnel a 360 casi. No ha llegado a 360. Está muy bien, ojo, ¿eh? Pero estamos hablando de los mejores coches del juego. ¿Vale? No... Yo no creo que llegue. Pasamos el segundo túnel a 400. No es bad. ¿Vale? No es bad. Pero aquí se muere. En 400. Vale, ya me estampo. Es lo que hay. 400. En 406, más o menos. Le falta chicha. No es lo que hay. No le vamos a decir otra cosa porque... Es que no tiene más. Va bien. El coche va muy bien. Pero le falta un poco de... De business. Bueno, aquí tenemos... El Master Aki. A ver, ¿qué dice? Hacéis apuestas. ¿Corre más? ¿Corre menos? ¿Quién sabe? Bueno, sí, yo lo sé. Pero... Pero bueno, vamos a ver otra vez. Salida del túnel, el primer túnel, a 3.56. Lo cual se ha quedado por debajo del Lambo. Tiene menos aceleración que el Lambo, como habíamos dicho antes. Se queda ahí, ahí. Pero tiene menos aceleración. Y velocidad punta. Tristemente ahí se queda. En 3.95, 96. Y nada. Es lo que hay, ¿vale? Voy ahí a estampar el coche. Es lo que hay. Pues ya no hay más de que hacer en autopista. Y ahora vamos con el último coche. Y en verdad no sé ni por qué lo hago. Porque ya lo hemos hecho. Pero bueno, aún así. Lo vuelvo a dejar para que veáis la comparativa. Miquel, sigo flipando porque el reproductor me va fallando. Creo que estoy usando el equivocado. Pero bueno, mirad. Y ya hemos pasado a 3.60. Mira el puente, mira el puente. Pam. Hemos pasado el puente a casi 400 metros por hora. Estás contando. Y entramos en el segundo puente a casi 3. 4.35 casi. Estamos a principios del túnel a 4.41. Bueno, que es el tope del coche en este tuneo. Vale, recordad que es un tuneo para correr carreras. O sea, hacer circuitos. No a velocidad punta. Tenéis en los otros vídeos. Tenéis la descripción del tuneo más rápido. También os la dejo aquí abajo. Del máximo tuneo de velocidad. Y es el coche más rápido del juego. Punto. Entonces, nada más que deciros que espero que me llene la cámara prontito esta semana para que pueda hacer el vídeo. Y nada más. Acordaros de dejarme, pues eso. Si os ha gustado. Cuando uséis los tuneos de las otras personas, de los que les dejo ahí. Si os gustan, dejadles un like para ellos. Porque se lo han currado un montón. Han hecho su trabajo. Los tuneos no son fáciles de hacer. Y la verdad es que se lo han currado un montón. Así que, qué menos dejarles un like a ellos. Porque se ofrecen. Es que han hecho un trabajo espectacular. Van muy, pero que muy bien. Así que nada. Con mucho amor. Con mucho cariño. Os te ticunguño. Aquí se para cuando lo digo yo.